No puedo perder más el tiempo tan atado a tus recuerdos Camino por las calles del olvido, voy buscando lo perdido Y el atardecer se va, exhibiéndose con vos Hoy nada me hace mal, guardo el amor en mi plaza No quiero pensar que es lo mismo, si no estás estoy distinto Me quedo sin palabras y no quiero que me vuelva a suceder Y el atardecer se va, exhibiéndose con vos Hoy nada me hace mal, guardo el amor Y el atardecer se va, exhibiéndose con vos Hoy nada me hace mal, guardo el amor Y el atardecer se va, exhibiéndose con vos Hoy nada me hace mal, guardo el amor Y el atardecer se va, exhibiéndose con vos Hoy nada me hace mal, guardo el amor Hoy nada me hace mal, guardo el amor Y el atardecer se va, exhibiéndose con vos